Ahora nos vamos a San Martín de Porres, donde se encuentra Mariel Pipa, en un colegio que está modo mundial. Mariel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos en el Colegio Santo Domingo, el predicador, y de esta manera estamos celebrando que nuestro capitán se encuentra ya en Rusia para jugar el mundial. Mira cómo los alumnos están realizando esta danza, un velando festejo para Paolo Guerrero. Ellos han ensayado todo el día de ayer para poder celebrar de esta manera, con confeti y con pica-pica. Además han escrito también un libro para Paolo, los niños, los más pequeños, los niños de iniciar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. ¡Rub! ¡Llegará! ¡Hasta Rusia llegará! Los niños, mil quinientos niños de iniciar, primeras secundarios, están celebrando de esta mañana. ¡Pero! ¡Paolo! 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 ¡Paolo a Perú! ¡De dónde Paolo va al mundial! ¡Perú para que Paolo va al mundial! Además los niños han ensayado, están haciendo barros, están haciendo distintas actividades También han escrito un libro para Paolo Guerrero, que es un libro de acá Perú, País de Guerrero, un libro de sembranzas que han escrito los alumnos Que están haciendo distintas actividades en este colegio Siguen bailando, vamos a tratar de avanzar Y aquí están haciendo algunas pinturas, algunas obras de arte, dibujos Pintando el rostro del capitán Paolo Guerrero Distintas actividades que están realizando en este colegio, profesora Por Paolo Guerrero Así es, el día de hoy en todo el Perú estamos viviendo un momento de intensa emoción Y sobre todo de dar a entender a la juventud que unidos y podemos Que unidos somos una patria grande, una patria generosa Por ello nuestra institución educativa ha entregado al Perú el día de hoy El libro, el primer libro del mundial Vamos a seguir igual con los chicos, con los niños que están alentando Acá hay una gran barra, son 1500 alumnos que están en todo el plantel Santo Domingo El predicador en los balcones, en el patio aquí celebrando Vamos a la tarde a ver con los más pequeños Estás contento, me dices, porque Paolo va a salir en el mundial ya Estás contento, ahora una barra para Paolo Una barra para Paolo Muy buenas tardes, Paolito, te extraño Admiras mucho al capitán, Pablo Guerrero Sí Sí, estás contento, pero que va a estar en el mundial Sí A ver, una barra Perú 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 En primer lugar, Santo Domingo el predicador y los 1500 niños Han entregado al Perú el primer libro del mundial Denominado Perú, país de guerrero Perú Perú Los niños siguen haciendo esta barra Vamos a tratar de hablar con algunos de ellos Perú Perú Contenta que veo saltando Estás contenta porque el capitán Paolo Guerrero va a estar en el mundial Sí ¿Cómo vas a gritar los goles de Perú? Eso no es nada, espera que empiece el mundial Ahí está No te imaginas Eso es un adelanto, Pedro Coqui Mariela además es bailarina profesional Nos va a mostrar cómo se integra a todas las coreografías de los chicos Qué bonito ver a tantos niños celebrando Perú un mundial Dios, cuánto ha tenido que transcurrir para que podamos vivir esta fiesta Pero yo te quiero preguntar, en serio, en los mundiales, tú viste el de España 82 Vi el de España 82, plenamente Poquito Poquito Tenía 8 años ¿Algún recuerdo tienes? Recuerdo de mi vecino alquiló televisor a colores, mano Todo el mundo quería estar ahí Exacto Ese tipo de cosas Por ejemplo, a ver, yo te cuento En el mundial, en los mundiales Yo quería, quería En el mundial de Estados Unidos 94 Esta es una historia para que los chicos no lo hagan A ver Yo le pedí a mi mamá permiso Para quedarme en casa a ver la inauguración Y mi mamá me dijo, no, anda al colegio Me escapé del colegio Me escapé del colegio Lo que está mal, ¿no es cierto? Está muy mal Está muy mal Me escapé del colegio para ver la inauguración Alemania, Bolivia Un 17 de junio del 94 Y me descubren Entonces, a lunes Voy con mi mamá al colegio Y me suspenden una semana Y mi mamá le decía al director A profesor Pecol Que en paz descanse Le decía, no lo suspenda Porque lo está premiando Le está dando la yema de gusto Va a quedarse en casa Yo trabajo Y va a ver el mundial Que venga al colegio Y el profesor, no, esto es suspensión Me suspendieron Me quedé en casa viendo toda la semana Yo creo que el profesor te tenía camote Y dijo, le voy a dar una semana Para que veas un mundial Ese chico tiene futuro Me quería porque estaba en la selección Del colegio Me quería porque estaba en la selección Pero lo que voy es Los chicos durante el mundial Durante el mundial Van a estar pensando en el mundial ¿Cómo se complementa con ese tipo de actividades? Exacto Ese tipo de actividades Hagan un juego Que van a colocar televisores en algunos colegios Y luego recuperarán O mejor le dices A ver, el rival de Perú es Este domingo, Arabia Saudí Bueno, todos me traen una exposición De Arabia Saudí Y van a aprender geografía Geopolítica Historia Entonces, utilizar el mundial Como una herramienta Para que los chicos se interesen Claro Es buena idea Es buena idea Coki también tiene vena de profesor De maestro Claro Claro Solamente podrá ver el partido Los que traen la exposición Los que traen No sé Un papelógrafo Un trabajo Algo Bueno, es muy importante Lo que acaba de hacer Acá están postulando a Coqui Al Ministerio de Educación Ya hay unos años Pero es que los chicos Bien, Coqui Has despertado ahí Claro Que los políticos Pero claro Solamente pueden ver los partidos Los que cumplen con los trabajos ¿No? Una manera No, es verdad Una manera de premiar Es importante Todo el Perú Va a estar conectado Y qué bueno Que lo van a hacer A través de Latina Porque somos el canal del mundial Y estamos ofreciendo Una gran transmisión Coqui Que ya va a sorprender Y eso Que esto recién comienza Porque somos los únicos Que tendremos acceso A los entrenamientos Los partidos Camerinos FanFest Toda la zona FIFA Vamos a tener Zona mixta Conferencia de prensa Todo en exclusiva Por Latina Pero como escuchemos A los And halbato Conferencia de prensa Contrina Entre Y Y Y Y Y Y Y Gracias.